Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, pues me alegro de que todo el mundo esté bien. Yo, bueno, también bien. No nos podemos quejar. ¿Vale? Hoy voy a hacer unos macarrones con verduras. ¿Eh? Voy a... no sé si he visto en algún sitio la receta o lo he visto por ahí, o me la he imaginado, o no sé. Pero sé que hoy pues voy a hacer unos macarrones con verdura y carne, evidentemente con carne. Bien. Mirad, yo aquí ya tengo lo que es la paella. Al fondo ya veis que tengo todo de verduras. Tengo pimiento, tengo cebolla y tengo calabacín. Tengo tomate de bote, los macarrones y tengo la carne picada. Y aquí tengo la cazuela. Lo vamos a hacer aquí, en esta cazuela. ¿Vale? Pues venga, vamos a ver qué hacemos. A ver qué nos sale. Porque ya le digo que no sé lo que va a salir. No sé si van a salir buenos o no. Bueno, sí, porque ya sabéis que la verdura es muy buena. Voy a poner la cebolla. Quiero que se vean los trozos, ¿eh? No quiero que no se vean los trozos. Sí, sí, yo quiero que se vean los trozos de calabacín. También no tengo deregenas. Si hubiese tenido deregenas, yo hubiese puesto. Pero no tengo. Y bueno, pues le pondré lo que tenga. Y ya está. A ver qué nos sale de aquí. Yo creo que va a estar bien. Que no va a ser una cosa mala, ¿no? Pero bueno. Perdóname, pero hoy estoy un poco nerviosa. Con problemas familiares. Que no es... En mi canal de cocina... De cocina no es... Y bueno, lo que me afecta no a los hijos, me afecta a las madres, ¿no? O a los padres. A mí, pues... Me afecta más debido a mi enfermedad. Soy una persona muy sensible. Donde todo me afecta muchísimo más. Vamos a poner toda esta cebolla. La cebolla... Que tenga. Y después vamos a cortar el pimiento. Donde también lo voy a poner. Y ahora nos damos. Mirad las verduras, ya las tengo aquí. Que se cochen un poco. Puesto pimiento de los tres... De los tres colores. Y he puesto un calabocín. Y bueno, pues... Ahora pondremos la carne picada. Os voy a enseñar... Como yo guardo... Los trozos que te van quedando... De pimientos... La cebolla... Lo pongo en un prato... Y lo tapo con una bolsa. La bolsa se me ha enganchado. Lo tapo así. Y lo pongo a la nevera. Y se guarda unos días. Tampoco no se guarda muchos días, ¿eh? Pero bueno, unos días se guarda. Lo dejo así boca arriba. No le quito el tronco. Y lo pongo a la nevera. Bueno, y aquí tenemos la... Esto. Y ahora le voy a poner la carne picada. Y le voy a poner la pimienta. Y le voy a poner un poco de... 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 De a ver que me vuelve. De esto... ¿Cómo se llama? Ahora no me sale. A veces cuando no te levantas bien. Y hoy pues no es de mis mejores días. Y alba buena. Ahora. Bueno, ahora lo voy a tapar un poco para que sube la... Verdura. Y después vamos a poner la carne. Mirad las verduras que pinta tiene. Mirad, ya tengo aquí la carne picada. Le voy a poner pimienta. Y cuando le ponga el tomate, le pondré el olégane. Tengo ya el agua para cocer los macarrones. Y ahora esto lo vamos a dejar que se cueza. Vamos a dejar que se cueza. Mirad, ya le he puesto el tomate. Las verduras ya están tiernas. Que es lo que yo quería. Es que no se me deshagan las verduras, ¿no? El tomate le he puesto medio bote. Este es frito casero. Este tomate lo compro en el albio. Y la verdad que es muy bueno. Es de este tomate. Y... La verdad que me gusta. Ahora le voy a poner lo que es el orégano. Un poquito, no mucho. Y lo vamos a esperar a que se cuezan los macarrones. Los macarrones que los voy a poner ahora. Esto que se cueza un poquito. Pero poca cosa. Y ahora pongo los macarrones aquí. Y... Que se cueza. Aquí habrá como 400 gramos. Porque el bote ya estaba abierto. Y vamos a echar como unos 300 gramos. Unos 300 gramos. Le voy a poner un poquito de sal. Y que se cueza. Lo voy a dejar cocer. Aquí pone... Pero aquí es que no lo puedes hacer caso. Porque... A ver... Una pasta 8 minutos. Es muy dura. Entonces yo la dejo... Como unos 12 minutos. Ni ponen siquiera... No ponen ni los minutos. Pero bueno. Yo como ya lo tengo por mano. Pues ya lo tengo para... El tiempo que los tengo que tener. No me gustan... Crudos. Pero tampoco pasan. Me gustan 20. Entonces vamos a dejar... Que se cuezan los macarrones. Y después nos vemos. Bueno. Mirad. Aquí tengo los macarrones. No los he lavado. Es decir que no... No... Después de... No. No los he lavado. Me entienden, ¿verdad? Bueno, pues... Ahora los vamos a... A mover. Y es así. Como yo quería que quedara. Que la verdura... No... No quedara deshecha. Y... Y bueno, pues... Hoy un plato de macarrones... Con verdura. La verdura es muy buena. La verdad yo... En casa comemos... Pues cada día. Comemos verdura. Si no es calabacín... Cuando no, pues comemos dos veces. Porque a veces por la noche también... Hago algo de verdura. Pues mira, un plato muy rico, saludable. Que a los niños y a los mayores... Pues... No tienen mucho tomate. La verdad es que no le he puesto mucho tomate. No quería... Que tuvieran aquel color... De tanto tomate. Sería pues un plato así... Que tuviera colorido. Y bueno, pues... Los macarrones han cocido 10 minutos. Los quería al dente. Y ahora les voy a presentar un platito. Mirad. Por lo menos... Tiene... Tiene de todo. Tiene verdura. Tiene pasta. Tiene carne. Era un plato completo. Y bueno, pues nada. Deciros que... Esta es la comida de hoy. Ha sido una comida así... Un poco rebuscada. Bueno, rebuscada no. Tenía de todo en casa. Y nada, pues... Qué gracias. Muy gracias. Por estar ahí. Y por todo. Estoy llegando ya... Pues... A los 12.000 suscriptores. Me falta muy poquito. Y bueno, pues... Muy agradecida a todo el mundo. Por llegar... Hasta donde... Estoy llegando. Un besito fuerte... A todo el mundo. Que tengan un buen fin de semana. Un besito fuerte... Un besito fuerte... Un besito fuerte...